Hola a todos y todas, estamos en una nueva sesión de física conceptual en la que vamos a hablar hoy de la presión hidrostática. Una pregunta para poder partir nuestra jornada sería la siguiente. Si un gusano no tiene esqueleto como el nuestro, ¿cómo es posible que pueda acabar? Una pregunta interesantísima para un animalito que de alguna manera está prácticamente en todos los patios de los hogares. Entonces, antes de responder, por supuesto, vamos con nuestro concepto. Antes de describir el concepto, discutiremos algunas de las propiedades de los fluidos que pueden ayudarnos a entender el concepto de presión hidrostática. En nuestro ejemplo, tenemos un cubo inmerso en alguna especie de fluido que podría ser perfectamente agua y que a su vez se encuentra contenido en un cilindro de paredes rígidas. Los fluidos tienen algunas propiedades que se pueden repetir a lo largo del tiempo. En este caso, podríamos hablar del movimiento. Sus partículas o las partículas de los fluidos se encuentran en constante movimiento. Siempre se están moviendo. Una segunda propiedad es que los fluidos también generan presión en todas las direcciones en su interior. Cada punto del fluido genera distintos tipos de presión en todas las direcciones. Y además de eso, el recipiente que los contiene, en este caso sería el cilindro, o el cuerpo que está inmerso, en este caso sería el cubo, en ellos, o sea en los fluidos, sufre siempre una presión. Todo esto se puede reducir como un ejemplo de la presión hidrostática. La presión hidrostática proviene de estas tres propiedades que podemos hablar ahora más adelante. ¿Cómo es un tipo de presión? La presión hidrostática se mide según el sistema internacional en pascales o, de manera alternativa, pueden ser atmósferas, milímetros de mercurio, centímetros de mercurio o cualquiera similar. Algunos ejemplos del uso de la presión hidrostática podría estar relacionado, por ejemplo, con el cómo es que la presión de un fluido, en este caso del aire, se mete dentro de un neumático y mantiene la presión estable. Obviamente, este tipo de presión no depende solamente de la gravedad, sino que también depende de la presión que genere el gas. Pero también recibe el nombre de presión hidrostática en muchos de sus aspectos. Otro ejemplo también puede ser el efecto de la flotación. La flotación proviene de las diferencias de presión que puede generar un fluido en las partes más profundas con respecto a las partes que están más cerca de la superficie. Y a manera de ejemplo, también podemos ocupar nuestro efecto de presión hidrostática en la explicación del cómo es posible que un gusano o que a lo mejor elementos que no tienen un esqueleto sólido puedan generar un cierto grado de rigidez para poder, por ejemplo, cavar. En nuestro caso, los gusanos tienen dos tipos de musculatura que de alguna manera permiten generar presiones en el interior de su cuerpo y darle un poco de rigidez. Hablaremos de esto un poco más adelante para ver si es que se puede entender un poco de este efecto. Un poco de la formulación de la presión hidrostática tiene que ver un poco con el análisis de un objeto inmerso. Como bien habíamos dicho anteriormente, todos los cuerpos inmersos sufren algún tipo de presión a causa del fluido. Si eso es así, vale la pena analizar un poco el área del fluido que se encuentra en este recipiente. Por el solo hecho de tener masa, este fluido hace una presión o genera una fuerza sobre una cierta área. Eso, obviamente, apuntando hacia abajo. Pero como bien dijimos, la presión puede apuntar en cualquiera de las direcciones. Nos aprovecharemos de este efecto para poder relacionarlo con la gravedad. A esta la llamaremos, como hemos dicho hace un momento, presión hidrostática. La presión del fluido y en este caso, a causa de la gravedad. Si hacemos el análisis un poco más algebraico, la fuerza que hace este fluido es, derechamente, el peso. ¿Sobre qué área? La área que se encuentra. ¿Sobre qué área? El área que se encuentra en la base. Si pudiéramos calcular la presión, entonces sería la fuerza dividida en el área, por ende, es el peso partido en el área. Si continuamos con nuestro análisis, nosotros podemos recordar que el peso es la masa por la gravedad. Y si seguimos el respecto, podemos formular una nueva idea. Si asociamos el concepto de volumen a este problema, podríamos entender lo siguiente. Que al dividir y multiplicar por la masa, no se cambia la expresión anterior. Pero podemos notar un elemento importante. La masa dividida por el volumen representa a la densidad. ¿Y por qué nos interesa tanto la densidad en este caso? Porque para poder definir la presión de un fluido, no lo podemos considerar como un sólido cualquiera. Por ende, la masa, al estar asociada fuertemente a conceptos sólidos, habría que trabajarla de alguna forma para poder asociarla al tema de la densidad. Si continuamos con nuestro análisis, entonces al reconocer la densidad en la masa partida en el volumen, podemos reemplazar este valor y obtenemos la siguiente expresión. Como el volumen de un cilindro es el área de la base multiplicada por su altura, y en este caso podría ser una especie de profundidad, entonces podríamos simplificar las dos expresiones del área, para poder obtener finalmente la siguiente expresión. Esta sería la presión de un fluido, en donde podemos identificar el concepto de densidad del fluido, la aceleración de gravedad, que en nuestro caso es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, y h, que representaría la profundidad o la altura de la columna de fluido. A pesar de esta expresión, en general los fluidos se encuentran sometidos a presiones externas, como pueden ser la atmósfera, o la acción de alguna especie de émbolo, o la mano simplemente, o algún otro efecto. Precisamente por eso, para poder acoplar este tipo de presiones, lo que hacemos es sumar una presión externa a la presión hidrostática ya antes calculada. Eso nos da como resultado, la presión hecha sobre el área, es decir, la presión hidrostática hecha por el fluido, como la presión del fluido, ρ por g por h, más una presión externa dada por algún elemento que esté por fuera del fluido. A esta ecuación fundamental se le llama la ecuación fundamental de la hidrostática. Para poder ejercitar y poner a prueba lo que has aprendido, te proponemos un ejercicio para poder resolverlo. Una joven se encuentra haciendo estudios de biología oceánica en Chile. Para eso necesita bucear a una profundidad de a lo menos 20 metros bajo el nivel del mar. Si sabemos que la presión de la atmósfera sobre el océano es de 100.300 pascales, ¿cuál es la presión que debe soportar el cuerpo de esta joven al intentar hacer su investigación? Considere que la densidad del agua, ρ, es 1000 kg partido por metro cúbico y g, la aceleración de gravedad, es 9,8 m partido por segundo al cuadrado. No olvides, en este caso, si es que quieres intentarlo, poner detener el video que estamos viendo. Si estás listo para partir, comenzamos. Se ha acabado el tiempo y ahora es el momento de poder conocer nuestra respuesta. La respuesta a este ejercicio fueron 297.300 pascales. Eso es aproximadamente 29 toneladas de masa sobre el cuerpo de esta persona. Volviendo a nuestra pregunta original, si un gusano no tiene esqueleto como el nuestro, ¿cómo es posible que pueda acabar? Entonces la respuesta está fuertemente relacionada con el concepto de presión hidrostática. Recuerda que los músculos de un gusano pueden generar distintos tipos de presiones para poder cambiar la presión hidrostática que tiene dentro de su cuerpo. Eso le da solidez y aumenta la presión para poder generar el efecto de cavar. A manera de resumen, vale la pena mencionar lo siguiente. Reconocimos la expresión que describe el concepto de presión hidrostática. También comprendimos las presiones en el concepto de presión en fluidos, en este caso con la ecuación fundamental de la hidrostática. Y además de eso, utilizamos la ecuación fundamental para poder realizar algún cálculo práctico. No olvides realizar la bibliografía sugerida para poder profundizar en este concepto en el caso de que no hayas entendido algo muy bien. Muchísimas gracias.